¿Seguirá Brasil la línea de gobiernos progresistas iniciada en la década actual o se va a ir a la década actual o se va a ir a la década actual? Brasil, la mayor economía de Latinoamérica se juega hoy su futuro en unas elecciones polarizadas, que decidirán entre Lula da Silva, candidato del partido Dos Traballadores, y Jair Bolsonaro, actual presidente, y Adalid de la ultraderecha brasileira. Luis Inacio Lula da Silva, la opción de la izquierda, lidera la candidatura del histórico PT, que ha sufrido la injerencia estadounidense a través del golpe blando contra Dilma Rousseff o la encarcelación del propio Lula por 580 días, siendo víctima de un montaje judicial orquestado por el magistrado Sergio Moro que junto con el fiscal que instruía el caso alargaron el proceso de manera instrumental, y bajo la batuta de Estados Unidos. Jair Bolsonaro. Ex militar que apoyó decididamente la dictadura militar, que derrocó al presidente Goulart, forma parte de la corriente ultraderechista que sigue la fórmula de Bannon, ex asesor de Donald Trump. Durante la campaña electoral sus partidarios, y él mismo han hablado de que si pierde no aceptará el resultado, diciendo que será fraude electoral, una estrategia ya utilizada por la extrema derecha en otros países. En las encuestas todo parece indicar que el candidato traballista ganaría con más de la mitad de los votos en la primera vuelta, una victoria que Lula no quiere dar por hecha, por eso se ha lanzado durante la campaña a conquistar las calles del país latinoamericano. Le respaldan sectores heterogéneos de la sociedad que se han reunido en torno a él por su programa de cambio, que busca recuperar espacios perdidos para los más desfavorecidos, y una alianza para la protección social y del medio ambiente. Además de elegirse el presidente, también se eligen los 513 miembros del Congreso, y un tercio del Senado, en unas elecciones donde el voto es obligatorio. ¿Seguirá Brasil la línea de gobiernos progresistas iniciada en la década actual o se convertirá el bolsonarismo en el reducto ultraderechista de Latinoamérica? ¡Gracias!